Bien, pues, amigos, vamos a cambiar la categoría de nuestros bailarines. Empezamos con la categoría de 50 a 60 años. Seguimos bailando, por supuesto, el vals. We change our dances category, 50 to 60 years old. And of course, we keep dancing a bien a wals. Change our category de danseur, mesdames et messieurs, de 50 a 60, tout d'abord. Et nous continuons trop de danser la vals bien a la pareja con los dorsales. Uno, dos, tres y cuatro, por favor. A escena, regard the first couples. Voilà les quatre premiers couples pour ces categorías. Applaudissements. ... 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